Nos acompañan la presidenta de LOMPRI en Tamaulipas, maestra Copichi Yesenia Hernández García, secretario general de la CNOP en Tamaulipas, licenciado Pedro Luis Coronado, secretario adjunto de la presidencia del comité estatal, licenciado Benito Sáenz Varela, nuestra presidenta del comité municipal de PRI en Río Bravo, licenciada María Isabel Lira Pérez, secretario general del comité municipal, licenciado Sergio Antonio Quiroga Ocañez, agradecemos también al delegado del tercer distrito del comité directivo estatal de el PRI, licenciado Miguel Cavazos Guerrero, saludamos también la presencia del presidente del órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos, licenciado Eduardo René López López. Habremos de escuchar informe del licenciado Eduardo René López López, presidente del órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos del comité directivo estatal. Licenciado Edgardo Belén Palinas, presidente del comité directivo estatal, distinguido presidio, con sus permisos. Me permito informarles que se ha llevado a cabo un proceso de elección interno conforme a la convocatoria emitida por el comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, el 12 de febrero del 2020. Y en los términos del manual de organización correspondiente, se ha llevado a cabo un proceso interno democrático y transparente, respetando cada una de las normas previstas. Hace unos momentos, nos constituimos en mesa directiva de esta Asamblea Municipal de consejeras y consejeros políticos para presidir y coordinar los trabajos de la jornada electiva interna. Y una vez sometida a consideración de los presentes, resultaron electos las personas militantes Alfredo Eliodoro Cantú Cuellar y Norma Elizabeth Parra Martínez como titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del municipio de Río Bravo, Tamaulipas para el periodo estatutario 2020-2023. Y en virtud de lo anterior, se realizaron las constancias de mayoría respectivas. Muchas gracias. Saludamos también presentes al señor Moisés Melencuri, expresidente municipal. Gracias, señor. Ricardo Fernández Aveña, ex candidato a diputado local. Presidente de partido, el señor Zacarías Melencuri. Gracias a nosotros, el licenciado Juan Machuca Valenzuela, secretario técnico del Comité Directivo Estatal. Y expresidente también de partido aquí en Río Bravo. Expresidente también de partido, el señor Leonel Cantú López. Gracias también a la licenciada Mirna Terán Holtz, expresidenta de partido. Agradecemos también la presencia de nuestro regidor, el licenciado Carlos García Reina. De la CLOC de Río Bravo, el señor Carlos González Valero. Agradecemos también al licenciado Juan Alonso Camarillo. Gracias, licenciado. El secretario general también de CNOP en el estado. Señor Jesús Melencuri, el presidente de FECANACO. Los sectores, señor Guadalupe González López, de la CNC. Gracias, Guadalupe. De la CNOP, doctor Ignacio Castillo Chimosa. Del EMT, profesor Andrés Vázquez Cruz. Agradecemos también a la licenciada Verónica Serna Gallardo. Gracias, Guadalupe. En secretaria del Comité Municipal del PRI. Y bueno, integrantes del órgano auxiliar de proceso interno, el licenciado Alan Alexi Ibáñez Sandoval. Gracias, licenciado. A señora Violeta Cano Cana. También a María Hortensia Montelongo Aguirre. La licenciada Amalia Reina Ovalle. Toma de protesta y entrega de nombramiento al ciudadano Alfredo Eleodoro Cantú Cuellar y a la licenciada Norma Elizabeth Parra Martínez como presidente y secretaria general del Comité Municipal del PRI en Río Bravo. a cargo de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, licenciado Edgar Melo Salinas. Ciudadanos Alfredo Eleodoro Cantú Cuellar y contadora Norma Elizabeth Parra Martínez. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos y el código de ética partidario que rigen al Partido Revolucionario Institucional desempeñando el cargo para el que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y su militancia se los demande o se los reconozca. Sí, protesto. Muchas felicidades. Enhorabuena y que viva el PRI. Intervención a cargo del ciudadano Alfredo Eleodoro Cantú Cuellar, presidente del comité municipal del PRI en Río Bravo. ¡Gracias! Muy buenas tardes tengan todos ustedes con el permiso de los integrantes de la Comisión de Procesos Internos licenciado Edgar Melem Salinas, presidente del comité directivo estatal. Un gusto saludarte amigo y que estés hoy aquí en Río Bravo que es tu caso. Licenciada Mayra Ojeda, secretaria general del comité directivo estatal, bienvenida. Saludo con aprecio a todos los que nos acompañan en el presidium y a todos los amigos y amigas que hoy se dieron cita para acompañarnos en esta toma de protesta. Expresidentes municipales, exdiputados, exregidores, compañeros de partido. Estoy muy contento de que ustedes que son el corazón del PRI me den esta oportunidad de asumir el cargo como presidente del comité directivo municipal del partido aquí en nuestro querido Río Bravo. El PRI es un partido de líderes con ideales bien definidos y concretos. La prueba es que gobiernos emanados de él estuvieron al frente representándonos por años y lograron consolidar un país de instituciones. Y hoy en día los gobiernos actuales del orden municipal, estatal y federal nos están dando mucho que desear. El PRI es un partido en el cual vemos jóvenes y líderes de mucho tiempo que nos comparten su experiencia. Hombres, mujeres, jóvenes, empresarios, campesinos, pero todos unidos. Tenemos lo que necesitamos para triunfar. Experiencia y juventud. Como joven vengo a transmitir fuerza e inyectar juventud al partido para que nuestros líderes nos acudamos y nos llenemos de positivismo para llegar a poner a nuestro partido muy en alto. No vale la pena seguir callados. No vale la pena esperar que otros lo resuelvan. No vale la pena acallar nuestra voz. Este es el momento. Es hoy. Es desde ahora hay que empezar a construir el futuro. Vayamos por nuestras familias. Vayamos por nuestros amigos. Vayamos por nuestros vecinos. Intentémoslo, invitémoslos a la reflexión de cómo estábamos y cómo estamos y pongamos una balanza que queremos para nuestras familias y en ese balance me pongo a sus órdenes. Denme su confianza. Construyamos juntos un futuro mejor. Ustedes son el alma y el corazón del partido. Nosotros, la dirigencia, Norma Parra y su servidor Alfredo Cantú, seremos la brújula que los guíen. Vamos a trabajar más unidos que nunca. Tomemos unidos las riendas de nuestro partido porque queremos y porque podemos vamos a recuperar los espacios juntos del 21. El 21 es nuestro. ¡Aplausos! 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 Si lo lograremos vamos juntos a luchar como otras veces ganaremos sin duda con el trabajo en equipo en unidad la experiencia nos lleva a enfrentar nuevos retos estamos seguros que los venceremos habremos de escuchar el mensaje del licenciado Edgar Ramel Sabinas presidente del comité directivo estatal de FRI en Tamaulipas ¡Aplausos! Muy buenos días tardes ya amigas y amigos turistas de Río Bravo la verdad que me da mucho gusto estar aquí en mi tierra en mi pueblo para ser testigos de la renovación de esta dirigencia del partido de manera estatutaria lo he dicho ayer en Vallehermoso y Matamoros ya estuvimos en Ciudad Victoria en Güemes en varios municipios donde teníamos más de ocho años de no renovar estatutariamente los comités directivos municipales con una convocatoria pública y abierta hoy tenemos aquí en Río Bravo donde logramos gracias al trabajo que ha realizado y que realizó aquí en el municipio y a quien le agradezco que nos acompañe Aida Zulema Flores Peña gracias Aida por tu trabajo como delegada especial para hacer esta renovación y que hubiera salido una fórmula en unidad aquí con Alfredo y con Norma al frente muchas gracias igualmente igualmente me da gusto que me acompañe aquí mi secretaria general Mayra Ojeda gracias Mayra también por todo tu trabajo a Copizzi a Peluco de la CNOP a Benito que está con nosotros en el PRI estatal a Miguel Cabazos que es nuestro delegado en el tercer distrito electoral para todos los trabajos que vienen de renovación y muy particularmente también quiero agradecerle hoy a una mujer que ha hecho un gran trabajo en los últimos años aquí en el PRI municipal y que deja las bases para que tanto Alfredo como Norma puedan seguir con un trabajo en unidad y en una reestructuración de toda la estructura territorial por eso yo quiero hoy brindarle un aplauso y aparte si piensa Maribel Lira que ya dijo ya termine aquí ya me voy a mi casa pues no porque hoy enfrente de todos quiero decirles que quiero invitar a que sea mi subsecretaria de organización aquí en el distrito Maribel entonces pues vas a seguir con mucho trabajo con nosotros la verdad que te lo has ganado por tu trabajo Maribel por tu cariño que le tienes al PRI porque sé que eres una gran mujer y que estoy seguro que en esta trinchera al lado de nosotros al lado mío en el PRI estatal y con Mayra pues vas a seguir ayudándonos mucho no nomás en Río Bravo ahora queremos que la experiencia porque en el distrito quiero decirlo en el tercer distrito y aquí está Miguel para que lo apunte el mejor municipio no digo que nosotros no sean buenos pero el mejor municipio en afiliación en los últimos años fue Río Bravo con más de 5 mil y eso es gracias al equipo de toda la estructura territorial de las áreas y de la zona y aquí en este trabajo también a mi amigo Sergio Quiroga gracias Sergio también que fuiste parte fundamental con todo el equipo aquí del comité directivo municipal entonces muchas gracias a todos y vamos a seguir trabajando y echándole gana todos juntos y también al órgano auxiliar a Lalo López gracias Lalo también y a todos los integrantes de la comisión auxiliar muchas gracias a los expresidentes municipales expresidentes del PRI municipal ex diputados locales a los sectores y organizaciones a la CNC a don Lupe al doctor Castillo Andrés a las mujeres a los jóvenes a todos muchas gracias por todo su trabajo y por su presencia sobre todo el día de hoy aquí para fortalecer a quien hoy asume los trabajos en Río Bravo tenemos un gran reto y se los quiero decir de todo corazón Río Bravo pues le apostó un cambio en el 2018 y en el 2016 hoy tenemos una ciudad pues que no ha cumplido las expectativas de lo que la gente quería ahorita lo dijo bien Alfredo y creo que ese es el punto de partida que tenemos que hacer la gente le apostó un cambio y la verdad que el cambio no funcionó Río Bravo sigue la inseguridad peor que antes sigue una ciudad sin obra pública cuando en los gobiernos del PRI había obra pública había pavimentación de calles teníamos una ciudad más limpia una ciudad más tranquila teníamos programas sociales como Prospera que ya se eliminaron gracias al gobierno federal actual que pues no cumplió los compromisos de ayudar más a los que menos tienen nos quitaron el seguro popular también hace poco donde ya las mujeres y los hombres que tengan cáncer ya no son atendidos con el nuevo esquema de salud que era el Insabi ahora el seguro popular si los atendía y hoy lamentablemente ya no lo quitaron el tema agropecuario pues aquí que se puede decir en Río Bravo ayer me lo comentaba la gente de Vallehermoso y hoy aquí en Río Bravo nos quitaron lo poco que quedaba del Procampo el apoyo ganadero el apoyo de ganadería la agricultura por contrato que nos permitía un ingreso objetivo seguro para los productores y no nomás del sector comercial que no se confundan esto también le pegó al sector social al pequeño ejidatario también a ellos les ha pegado el que quitemos el ingreso objetivo el que quitemos la agricultura por contrato el que se haya desaparecido acerca que era el organismo de la zagarpa que permitía comercializar los granos pues todo eso nos ha pegado como ciudad aquí en Río Bravo todo eso nos ha pegado a la economía del municipio de Río Bravo por eso aquí lo interesante lo importante es organizarnos para recuperar el poder municipal hoy llega al PRI municipal una fórmula joven una fórmula con Alfredo que es una persona joven profesionista que ya tiene experiencia también en la administración pública y Norma Parra que también pues con nosotros desde México Nuevo que empezamos al lado de Luis Donaldo Colosio ha tenido una carrera también dentro del partido que hoy les permite a ellos dos juventud y experiencia poder hacer un gran equipo pero no van a poder solos van a necesitar a las coordinadoras de área de zona presidentas de seccionales a los sectores y a las organizaciones la experiencia de exdiputados y de expresidentes yo creo que necesitamos todos hacer una alianza con empresarios con agricultores con comerciantes con amas de casa para poder hacer un gran frente en Río Bravo y un frente amplio un frente abierto si de PRIistas pero también de todos aquellos ciudadanos que quieran volver a tener un Río Bravo con una autoridad municipal que atienda bien a la gente una autoridad municipal abierta para todos los ciudadanos una autoridad que se trate igual sin colores de partidos políticos igual cuando ya es autoridad es para todos no nomás para los militantes de un partido político entonces yo hoy hago un llamado desde aquí a que con este evento de hoy con esta unidad que hay aquí poder empezar esta nueva etapa del partido donde Alfredo y Norma empiecen a construir esa unidad y ese triunfo hacia el 2021 tienen todo tienen todo el apoyo vamos a ir juntos el comité directivo estatal pues como no voy a estar pendiente yo de Río Bravo si es mi pueblo si es mi casa si aquí tenemos todo el cariño y sobre todo tenemos también las esperanzas de que las cosas se hagan bien y de que ustedes Alfredo y Norma hagan un excelente papel no nomás por el priismo de Río Bravo por los ciudadanos en general de Río Bravo porque bueno ya se les dio la oportunidad a otros colores y no demostraron el cariño y que se podía hoy ustedes tienen esa oportunidad no están solos vamos juntos y ahí estaremos todos unidos para apoyarlos muchas gracias a todos gracias por estar hoy aquí presentes y vamos unidos para que el próximo año en el 2021 pintemos tricolor Río Bravo que viva el PRI y que viva Río Bravo a nuestra delegada del comité directivo estatal del PRI en Río Bravo licenciada y que nos haga el favor de clausurar los trabajos de esta toma de protesta muchas gracias muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes presidente distinguida con que me hayas honrado con clausurar los trabajos de la presente sesión no sin antes recordar el poder que tenemos las mujeres muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes y también a los hombres que enaltecen el trabajo de las mujeres muchas gracias también antes de cancelar la presente reunión a través de Eduardo López quiero reconocer el gran trabajo de todo el órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos gracias y muchas felicidades por esta encomienda realizada de manera positiva les voy a pedir de favor que se pongan de pie para declarar clausurados los trabajos de la presente sesión siendo las 12 horas con 41 minutos del día 8 de marzo del año 2020 declaro formalmente clausurados y válidos los acuerdos tomados en la presente sesión enhorabuena gracias vamos a invitar que permanezcan en sus lugares y de pie para hacer la toma de la fotografía de recuerdo de la fotografía de grupal